Siempre recalcamos la actitud del equipo en todos los partidos y bueno, como dice el profe, siempre tenemos que dar el 120% y ahí se nota cuando el equipo corre y cuando juega. Gracias a ellos se dio un resultado favorable para nosotros, lo necesitamos, así que uno de estos nos tiene que retorizar. Fue un gran partido, creo que incluso en el 2-0, cuando íbamos perdiendo 2-0 no merecíamos ir perdiendo el partido, fueron dos jugadas aisladas, pero creo que siempre el protagonismo lo tuvimos nosotros, creo que jugamos un gran partido, también el primer tiempo a pesar de ir 2-0 abajo. Y bueno, otra vez dieron una muestra de carácter espectacular los jugadores, como les dije en el entretiempo, los felicité, más allá del reto por la pelota parada que nos viene costando, como decíamos, pero GB San José fue protagonista en el juego, que eso es lo más importante, más allá de la alegría del resultado, por lo menos a mí me queda mucho más lo que hicimos, como jugamos el partido. Lo fuimos a buscar, fuimos protagonistas, presionamos, no nos quedamos con el empate, en el 3-2 después lo seguimos buscando. Y bueno, es fundamental el tema de la competencia en el plantel es clave, eso lo habíamos hablado cuando terminó el torneo pasado, necesitábamos reforzar algunas líneas, por suerte hicimos un buen trabajo de estudio, de scouting, vinieron jugadores, y bueno, la competencia es sana y es muy valorable lo que están haciendo todos los que están jugando. Hoy no les tocó a Brian porque tenía un problemita y entró y convirtió y así todos. siempre digo lo mismo, lo importante no son las individualidades, sino el grupo, el equipo, y bueno, los jugadores lo están haciendo muy bien, así que mientras siga esta competencia, como tiene que ser, creo que vamos por un camino. Para nosotros todos los partidos son finales, así que bueno, lo bueno que tenemos es una semanita larga para preparar el partido, y bueno, lo más importante es que todos están en condiciones para el objetivo que tenemos que ir a ganar obviamente.